Ya no se mira pasar ese camarón negro Por las calles se enverguesa con su gente Varios lo recordarán y sé que lo extrañarán Así como era su modo acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba y se desestresaba Tomando su rayo, pero bien águila por si sale algún pendiente De corte y buscaba honesta dura, las puertas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy coro suicida, listo pa' tirar vergazos No lo pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no es común ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor de aquel señor tal mentado Mil historias que contar, mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados en la memoria de su gente Hombre con la voz de mal, disparando el mismo dián Se profece a su comando Y en la sierra cuantas batallas ganamos Ya como echamos vergazos con muy buenos aparatos Y en la empresa de mi apaipa de soy mal No sabía lo que le esperaba, una mala jugada De pronto llegaba, gracias a la vida de repente se nos va Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy coro suicida, listo pa' tirar vergazos No lo pensaban dos veces A estas alturas ya sabrán de quién les hablo Su nombre no es común ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor de aquel señor tal mentado